Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la litiasis renal, o mejor conocido como piedras en el riñón. Este problema que, bueno, ya cada vez es más frecuente, como todas las enfermedades, ¿por qué? Por nuestros malos hábitos de alimentación. Luego se nos dice que los cálculos renales, pues, es por herencia, o que no hay alguna causa, o todavía no se sabe el por qué se están formando, pero claro que sí, se sabe perfectamente el por qué se generan los cálculos renales, incluso más adelante vamos a platicar que hay diferentes tipos de piedritas, pero dos de ellas son las más comunes, y déjeme decirle que una es más frecuente, y esto tiene relación directa con lo que es el consumo de carnes, tanto blancas como rojas. Entonces, quédese escuchándonos, pues, para que vea cómo combatir este problema no es normal, y que también usted sepa que no solamente la cirugía es la salida a este problema. Podemos, así como una mala alimentación nos genera una enfermedad o nos genera este problema, también una buena alimentación puede ayudar a que se nos cure cualquier tipo de enfermedad, y que también los cálculos renales son posibles de quitar. Soy su amiga Lupita, y bueno, siempre es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Vamos a dar comienzo con el tema de esta noche. Adelante, Vanessa. Bueno, vamos a platicarles, bueno, primero que nada, ¿qué son los cálculos renales? Estos son unos depósitos que se forman de minerales y sales, se forman dentro de los riñones. Esto, bueno, como comentábamos, hay algunas causas, ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, pero esto es relacionado a, bueno, que afectan a parte de las vías urinarias desde los riñones hasta la vejiga. Los cálculos, perdón, se originan, estas piedritas se originan cuando la orina se concentra. Esto provoca que los minerales que, bueno, hay en los riñones, en la orina, se cristalicen y se van formando estas piedritas. Estas piedritas, pues, son dolorosas. Ahorita vamos a ver también esos síntomas que tienen estas piedritas, pero no es normal que se estén formando. Y como decíamos, pues, es la mala alimentación lo que nos provoca que estas piedritas, estos cálculos, se formen en nuestros riñones. Claro que sí. Fíjate, Vanessa, que, bueno, se forma esta piedrita, pero aquí el problema es que expulsar los cálculos renales, pues, puede ser bastante doloroso. Pero en general, pues, los cálculos renales sí pueden provocar algún daño permanente en lo que es el riñón, porque luego pasa a formarse una hidronefrosis, que es cuando hay una... pues, se empieza a hinchar el riñón con líquido. Entonces, obviamente esto pasa porque el cálculo empieza a tapar, pues, lo que es un uretero, empieza a tapar lo que es un conducto. Y esto como una manguera, ¿no? Si tapamos la salida, pues, empieza a inflamarse. Así pasa con los cálculos renales. Por eso es tan peligroso este padecimiento. Pero sí puede ser muy, muy doloroso. Incluso hay gente que hasta se desmaya del dolor porque, pues, bueno, los conductos son muy, muy estrechos. Entonces, imagínese usted que pase una piedra, raspa lo que son las paredes del conducto y, obviamente, eso genera mucho dolor. Sí, algunos de los síntomas que tiene cuando hay cálculos renales, en un principio no hay síntomas tal cual, pero cuando este cálculo comienza a desplazarse por los riñones, cuando ya empieza también a... llega al ureter, como decía Lupita, que es este tubo que conecta los riñones con la vejiga, comienzan estos síntomas. Y son síntomas, pues, que bastantes molestos porque, bueno, empezamos con un dolor, dolor en los riñones, este dolorcito que es la espalda baja, un dolor muy intenso. También dolor, ese mismo dolor se va hacia la ingle y hacia el abdomen. Entonces, no solamente es como que un dolorcito leve en la parte baja de la espalda, sino que va desde la parte baja de la espalda incluso y se puede llegar a extender hasta la ingle, el abdomen y la ingle. Este dolor puede ser muy fuerte en ocasiones, otras veces puede ser un poquito leve porque el dolor va y viene. Puede ser que son como intermitencias, entonces de repente duele, de repente no duele, de repente duele más y en ocasiones duele menos. A veces es más largo el dolor y a veces más corto, pero hay dolor. Sí existe este dolor. También hay dolor al orinar, al estar orinando. Pero puede ser también que en ocasiones pues empiecen a arrojar ciertas piedritas, entonces hay mucho dolor cuando orinan. Incluso también puede haber este cierto ardor porque las piedritas que se forman comienzan a lastimar, a raspar, como comentábamos ahorita. Y empezamos a hacer a orinar color rosa, color rojo, incluso hasta un color cafezoso, por lo mismo de que ya está lastimado la uretra, el conducto. Sí, es que es una hematuria. Obviamente raspa esas, como lo comenté hace un momento, raspa las paredes del ureter y obviamente sangra. Entonces también está muy vinculado, por ejemplo, el hecho de tener infección de vías urinarias. Por lo mismo de que empieza a haber una hidronefrosis que se tapa el ureter, se queda orina y atrapada y esto empieza a afectar, se empieza a infectar también. Entonces está muy relacionada también lo que son la infección de vías urinarias. Obviamente la orina turbia o con olor desagradable es algo muy característico en este padecimiento. Las náuseas y el vómito, pues ya cuando es un dolor muy intenso, claro que incluso hay gente que dice, yo siento que me sofoca el dolor, siento como si me estuvieran apretando el abdomen o siento un dolor muy inmenso en el diafragma. ¿Por qué? Pues por el intenso dolor que puede ocasionar esta piedrita. Entonces usted vaya a checarse, si empieza a tener problemas de piedras en los riñones, que dicen, ay no pasa nada, es que me dijo el médico que está muy chiquita y no pasa nada. No, claro que sí pasa, porque si usted ya tuvo una piedra, créame que su cuerpo entonces le quiere decir que tiende a generar este problema. Así que evite todas las complicaciones, evite que las piedras se hagan más grandes y que pueda llegar a ocasionar muchísimo dolor. Nosotros le invitamos a nuestro consultorio, estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato, entre calle Madero y 5 de Febrero. El teléfono del consultorio 713-0491, se lo repito, 713-0491. Y estamos, bueno, para atenderlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Incluso comentarle a toda la gente que si usted no se encuentra en León, Guanajuato o en Guadalajara, puede llamarnos al 713-0491 para que le proporcionemos todos los datos acerca de la consulta por vía telefónica. No es necesario si se encuentra en Baja California, en Cancún, en Tijuana, en algún otro lado que no sea León o Guadalajara, llámenos para que usted pueda obtener una consulta por vía telefónica. Y comentarle incluso que cheque nuestro canal de YouTube, tenemos muchos testimonios acerca de muchísimas enfermedades, pero sobre todo de litiasis renal. El tema de esta noche, cálculos en el riñón, tenemos muchos testimonios de los cuales se han curado, que incluso ellos tenían fuertes dolores, que ya tenían varias piedritas, que tenían varios años con el padecimiento, se curan con el tratamiento, porque lo importante, claro, es expulsar la piedra pues sin dolor, sería lo ideal. Pero lo más importante es hacer que el riñón no genere este padecimiento, que no genere piedras, como cambiando nuestros hábitos de alimentación. Por eso vaya a nuestro consultorio, chequen nuestro canal de YouTube, estamos como Naturismo Herbol Radio. Se lo repito, Naturismo Herbol Radio es nuestro canal de YouTube, para que nos escuche y tome la decisión de cambiar sus hábitos de alimentación. Así es, bueno, y continuando con el tema, vamos a hablar acerca de qué tipos de cálculos existen, porque bueno, dependiendo del tipo de cálculo, pues vemos como la causa, el por qué surgió. Uno de ellos son los cálculos, perdón, de calcio. Y los otros, el otro más común, que se ve más, son los cálculos por ácido úrico. Entonces, como comentaba ahorita Lupita, pues el cálculo por ácido úrico, por ejemplo, este se genera por la mala alimentación, cuando, bueno, nuestro cuerpo pues por sí solo pues genera este ácido úrico, pero sumándole todavía a que nosotros consumimos alimentos que tienen contenido de ácido úrico, pues tenemos más riesgo de poder pues generar estos cálculos. Y como comentábamos, no es nada agradable el dolor, obviamente yo creo que a nadie le gusta sentirnos mal, a nadie le gusta traer dolores intensos, que incluso te llega hasta, te den ganas de vomitar de tanto dolor. Entonces, hay que cambiar nuestros hábitos de alimentación, porque específicamente la alimentación, pues es algo que va a provocar que estos cálculos se comiencen a formar en los riñones. ¿Y por qué se eleva el ácido úrico? ¿Por qué se forman estos cristales de ácido úrico? Por las proteínas que consumimos, pero no son proteínas buenas, no son proteínas de origen vegetal, no. Son proteínas de origen animal, sobre todo la carne roja, la carne blanca, todo tipo de carne tiene este tipo de proteínas, proteínas, pero que, pues bueno, o sea, no nos ayudan a limpiar nuestros órganos, no nos ayudan a desintoxicar el riñón, al contrario, nosotros tenemos mucho miedo luego de cambiar nuestros hábitos de alimentación, de comenzar con un tratamiento natural, comenzar con un régimen vegano, porque decimos, ¿de dónde vamos a obtener la proteína, no, si no es de la carne? Bueno, se pueden conseguir la proteína de otras maneras. Ahora, es importante mencionarle a la gente que nuestro porcentaje, según la Organización Mundial de la Salud, de carne o de proteína que tenemos que consumir a diario es del 10 al 15% de la dieta. ¿Cuántas, o sea, realmente consumimos este 10 al 15%? No, o sea, las personas consumimos desayuno, comemos y cenamos carne, eso no es del 10 al 15%. Y de ese 10 al 15%, 7% aproximadamente dicen que tienen que ser de origen vegetal y lo demás de origen animal. Entonces, estamos hablando menos del 10% de origen animal. Esto, pues bueno, ahora sí que no nada más lo digo yo, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. No es necesario consumir proteína de origen vegetal. O sea, hemos checado muchas veces qué cantidad de proteína tiene, por ejemplo, un trozo de carne y qué proteína tiene las leguminosas o la soya. La soya, pues tiene más proteína que la carne, ¿sí? Por cada 120, por ejemplo, o 100 gramos de carne, tiene un 15% de proteína. De todo el trozo de carne que usted ve, 15% solamente es proteína. Lo demás, pues puede ser colesterol, es grasa, ¿sí? Se dividen más cosas. Y por ejemplo, las leguminosas, los frijoles, tienen el 20%, así que no es necesario consumir carne. Ahora, la carne tiene ciertos aminoácidos. Sí, es cierto que a lo mejor en ningún otro tipo de alimento lo podemos conseguir. Pero es bien sabido también que, por ejemplo, ciertas combinaciones de alimentos ayudan o podemos convertir esos aminoácidos que no los tenemos. Por ejemplo, un cereal con alguna leguminosa, con algún cítrico, esto ayuda a formar esos aminoácidos que solamente tiene la carne. Entonces, no es necesario, no es necesario consumir alimentos de origen animal. Es más preocupante y nos puede llevar a tener este tipo de problemas. Exactamente. Entonces, hay que cambiar nuestros hábitos de alimentación. Vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que puede desencadenar esto. Los factores que nos hacen que seamos más propensos o que podamos formar ese tipo de piedras en los riñones. Uno de ellos es, bueno, la familia. Pues eso sí tiene mucho que ver la herencia. Obviamente, no quiere decir que porque mi papá, mi mamá, mi abuelito tuvo cálculos renales, yo los voy a tener. Porque si nosotros cuidamos nuestros hábitos de alimentación, la herencia no nos va a venir a, bueno, a que se formen estos cálculos. Pero si nosotros estamos viendo que mi papá forma cálculos renales, que mi mamá a lo mejor forma cálculos, o mis abuelos de parte de mamá, de papá, de cualquier lado, tienen o tienden a formar este tipo de cálculos y a mí no me importa, yo sigo comiendo como yo quiero, pues obviamente yo voy a formar cálculos. Pero si yo estoy viendo eso y yo decido cambiar mis hábitos de alimentación, obviamente eso va a cambiar. Y yo aunque tenga ese, pues esa herencia de mi familia de formar cálculos, pues yo no los voy a formar porque yo estoy cambiando mis hábitos de alimentación. Yo estoy haciendo algo diferente para que eso no suceda. Claro, solamente es una predisposición, pero más sin embargo no es como que sea de ley que nosotros lo vamos a tener. Tenemos esa predisposición genética, sí es cierto, pero el que determina si realmente lo vamos a padecer o no, somos nosotros mismos. También, por ejemplo, la deshidratación. Algo que platicábamos ahorita era que cuando se concentraba la orina en los riñones, tendía a formar estos cálculos. Entonces, el, por ejemplo, consumir pues refrescos o el no consumir pues líquido, jugos y demás, que es algo que nos ayudaría muchísimo. Esto también provoca que se empiecen a formar estos cálculos, estos cálculos en los riñones. Y obviamente, pues hay que cambiar eso, hay que consumir pues jugos diuréticos para que podamos limpiar nuestros riñones. Entonces, también pues la deshidratación puede provocar eso. El que no consumamos líquido, el que no tomemos agua, el que no tomemos a lo mejor algún pues jugo de naranja o un agua de jamaica, algo de esto. Eso también nos provoca que los cálculos se formen. Ciertas dietas, por ejemplo, llevar una dieta rica en proteínas que son muy famosas, que les dicen no puedes comer nada de fruta, no puedes comer ni una tortilla de maíz porque la satanizan. Bueno, o sea, esto no es lo más adecuado. Claro que bajan muy rápido de peso con este tratamiento, sí, porque existe una deshidratación. Realmente no estamos bajando peso, no estamos bajando grasa, estamos deshidratándonos. Y obviamente hay que recordar que el 80% de nuestro organismo es agua. Entonces, al momento de hacer este tipo de dietas que se llaman cetogénicas, se deshidrata el organismo y por ende vemos una diferencia en nuestra báscula, pero no es lo más adecuado. Hay dietas ricas en sodio, que es la sal, y azúcar. Estas pues pueden aumentar el riesgo de tener algunos tipos de cálculos renales. Esto es sobre todo cierto con una dieta rica en sodio. El exceso de sal en la dieta pues incrementa la cantidad de calcio que el riñón tiene que filtrar y aumenta de manera importante el riesgo de tener cálculos renales. Pues efectivamente luego pensamos que bueno, si hay cálculos también renales de calcio, pues entonces ya no voy a consumir verdolagas o ajonjolí, que son alimentos naturales ricos en calcio, porque me van a incrementar el calcio y voy a tener piedras. No, esto es completamente falso. Esto es una fuente de calcio limpia, vegetal, o sea, no incrementa o no tiene ningún riesgo. No, más bien el sodio es el que nos afecta. ¿Por qué? Porque la cantidad de filtración en el riñón pues aumenta. Entonces no es cierto eso de que pues ya no voy a comer alimentos ricos en calcio porque esto me va a conllevar un problema, me va a llevar a que tenga una piedrita en el riñón. No, tiene que ser alimentos como por ejemplo lo comenté la sal. El ser obeso, bueno el ser obeso ya de por sí implica un gran riesgo para cualquier tipo de enfermedad. Pues ahora imagínense también para las piedras en el riñón porque pues un perímetro de la cintura ancho y el aumento de peso pues se pueden asociar con el incremento, como lo comenté, de tener cualquier tipo de enfermedad y también de litiasis renal. Sí, y si ustedes por ejemplo tienen alguna molestia, tienen alguna, este, bueno, alguno de estos síntomas o que ustedes digan saben que yo tengo familia con piedras en los riñones o bien yo estoy empezando a tener esas molestias y me dijeron que tengo una piedrita pequeña pero que no pasa nada. Los invitamos a que nos visite al consultorio, de verdad que hemos tenido casos de personas que tienen esas piedritas y que se van deshaciendo, se van deshaciendo esas piedras hasta que bueno ya poquito a poquito el organismo pues las empieza a arrojar. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es 107, calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Si venimos por el boulevard Adolfo López Mateos, damos vuelta en la calle Libertad, dos cuadras adelante se convierte en la Manuel Doblado. Estamos para atenderle de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es 713-0491. Se los repito, 713-0491. Los invitamos a que nos marque, que también igual deje sus preguntas ahí a nuestra secretaria. En verdad que pues si usted tiene algún problema de estos, vaya para que se le dé una asesoría, para que se le dé pues el tratamiento que manejamos y que podamos tener una mejoría pues también en nuestra salud. Y también bueno, algo importante, este, ¿qué podemos hacer también? Bueno, cuando hay cálculos renales, les comentábamos hace ratito que hay que consumir jugos diuréticos. Hay que consumir pues, por ejemplo, agua de jamaica. El agua de jamaica es muy diurética, obviamente sin azúcar y lo más concentrado que se pueda. Hay que, hay que tomarnos un litro y hay que tomarla como agua de uso diario para limpiar nuestros riñones. Si, si a lo mejor dicen, bueno, yo tengo probabilidad de tener o estamos más predispuestos o bien ya los tengo. Bueno, hay que consumir esta agua de jamaica concentrada sin azúcar. Obviamente quitar todas las carnes, todos los alimentos de origen animal, refrescos para que nuestro organismo se limpie, nuestros riñones se limpien mejor, se limpien más rápido. Y bueno, vayamos deshaciendo esas piedritas para poderlas ir arrojando. También, este, podemos tomarnos un jugo de zanahoria, un jugo de zanahoria con, este, chayote, jícama y pepino. Este jugo es muy diurético, va en el extractor todo y este nos va a ayudar también para ir limpiando los riñones. Incluso si hay algún dolor, porque luego es muy característico también que en la parte de la espalda baja inferior empiece a haber dolor. Esto es, pues imagínense, la piedrita que está raspando, como digo, los conductos, obviamente genera un dolor muy fuerte. El barro ayuda mucho a desinflamar. Entonces, poner un cataplasma de barro todos los días, crueso el cataplasma para que empiece a desinflamar. Los baños de asiento con agua caliente son buenísimos. Normalmente nosotros recomendamos baños de asiento con agua fría, pero en este caso de los cálculos renales, recomendamos también mucho los baños de asiento, pero de agua caliente. No se tiene que quemar, obviamente, nada más donde usted tolere lo calientito, hay que meterse en estos baños de asiento, sentarse con sus piernas de afuera, que el agua llegue a la altura del ombligo y 20 a 30 minutos todos los días. El jugo de naranja licuar con apio, perejil y piña es bastante bueno también para este padecimiento. Así que, y lo más importante, no coma carne, es lo más, más, más importante porque ya, como lo he escuchado en esta y en otras enfermedades que nosotros comentamos, pues las proteínas de origen animal no nos ayudan, al contrario, nos perjudican y esto puede ayudar o favorece a la presencia de la litiasis renal. Así que, cambie sus hábitos de alimentación, así que los invitamos al consultorio. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio, 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Y estamos para atenderle de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Teresa Hernández nos marcó para preguntarnos qué hacer para quitar las piedras en vesículas, en vesícula, perdón. Y que si hay algún jugo o algún tratamiento para hongos en los pies y en las manos. Mira, Teresa, obviamente, bueno, algo que a lo mejor no saben muchos. Para limpiar la vesícula, para quitar esas piedras en la vesícula, tenemos que limpiar el hígado. El hígado, bueno, la vesícula se encuentra por debajo del hígado. Entonces, hay que limpiar el hígado para que se limpie la vesícula. Nosotros, bueno, les recomendamos jugo, un jugo de naranja con papaya. Este nos va a limpiar la vesícula, el hígado y por consecuencia la vesícula. Y también el jugo que comentábamos ahorita, que también es muy diurético. El jugo de naranja con apio, perejil y piña. Estos nos van a ayudar bastante a poder limpiar. También el aceite de oliva con el jugo de dos limones. Una cucharada de aceite de oliva con el jugo de dos limones en ayunas. A veces pensamos, oye, pero es que el aceite, pues me va a perjudicar más. No, al contrario, este aceite de oliva tiene muchas propiedades. Obviamente es en crudo, ¿sí? Entonces, el consumir el aceite de oliva con el jugo de limón nos va a ir limpiando también el hígado. Una dieta cruda. Las verduras crudas solamente, no meter alimentos que tengan que pasar por fuego para que también de esta manera sea más rápido esa limpieza de la vesícula. Y ponernos compresas en el abdomen. Vamos a mojar una toallita en agua fría, la exprimimos bien. Nos la ponemos en el abdomen y encima una toalla seca. Así hay que dejarla toda la noche y hay que hacerlo todas las noches, esto de la compresita, para que con estas cosas, bueno, vayamos limpiando el hígado y pues limpiando también esas piedritas de la vesícula. Para lo que comentabas también de los hongos en los pies y en las manos, el té de gobernadora, pero ese no se toma. El té de gobernadora puede, bueno, no es bueno para tomarlo, pero hay que prepararlo. Y metemos nuestros pies, metemos nuestras manos y este tecito nos va a ayudar a que esos hongos se vayan quitando poco a poco. Obviamente hay que hacerlo seguido. No, no nada más queremos, vamos a querer que pues un día los ponemos y ya queremos que se nos quiten. No, hay que hacerlo seguido, diario, para que los hongos vayan quitándose poco a poco. Rosa Mora nos pregunta los ingredientes del escorpionazo, ya que ahora se toma. Bueno, te lo repito, es el juguito de 7 limones. Lo vamos a licuar con 3 dientes de ajo. Un cuarto de pieza de cebolla morada. Una ramita de perejil. Una pizca de sal de grano. Y una pizquita de chile de árbol. Lo que salga de ese jugo, así se toma. Y nos pregunta, ¿a qué hora se toma? Bueno, nosotros lo recomendamos antes de la comida, no en ayuno. Porque a pesar de que este jugo es muy bueno, porque incluso para una persona que tiene gastritis, lo damos. Porque el jugo, yo le pongo el ejemplo a nuestros pacientes, el jugo de limón cicatriza. Así como nos cortamos en la piel y ponemos limón y arde bastante pero cicatriza, lo mismo pasa por dentro. Si tenemos una ulceración, un poco de irritado o gastritis, claro que va a arder en un principio, pero esto nos va a ayudar a que empiece a cicatrizar. Entonces, pero al principio sí puede ser un poco molesto. Entonces, por eso lo ponemos antes de la hora de la comida, para que es como la hora ideal o después de la hora de la comida, pero que no sea en ayuno. Este jugo, además de ayudar para gastritis o colitis, ayuda a cualquier tipo de padecimiento porque es un antibiótico y un analgésico completamente natural. Así que si usted está resfriado, incluso también ayuda porque fortalece bastante el sistema inmunológico o dolor de cabeza o no sé, algún dolor muscular, el escorpionazo pues lo va a ayudar muchísimo. También tenemos una pregunta de Juan Antonio Luna, dice que tiene calor y ardor en los pies, que no es diabético. Bueno, esto Juan se puede deber también pues a una mala circulación. Entonces, hay que mejorar nuestra circulación. Lo que podemos hacer es, bueno, meter nuestros pies en agua fría. Lo más frío que lo aguantes, que el agua más o menos te llegue a la altura de la rodilla. Vamos a dejarlos ahí unos 20 minutos diario. Hay que hacerlo. Esto va a ayudarnos a que mejore la circulación. También bañarnos con agua fría. El agua fría es muy buena para mejorar circulación, para que se reactive nuestro sistema inmunológico. Entonces, váyate con agua fría. Si no estás acostumbrado, bueno, a lo mejor con el agua un poco tibia y al final un minuto con pura agua fría para que nuestro organismo pues empiece a mejorar la circulación. También te puedes tomar un jugo de jitomate con apio. Vamos a licuar este jitomate con apio y te lo vas a tomar este juguito a cualquier hora. Te lo puedes tomar en la mañana, en la tarde, en la noche, pero sí que te tomes este jugo. Y bueno, pues desafortunadamente se nos está terminando el tiempo del programa. Muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chu!